Vale, bienvenido, Gabbro, lo primero. Como ves, hoy somos tres presentadores. Hoy es un día especial. No me alcanza para comer, pero sí me alcanza para el traje. Pregunta número uno. Aquí, cero nervios. Es la uno, es muy fácil. Es claro, vos pensás si yo llevo a perder en la uno, amigo. No puedes perder en la uno porque tienes vida. Vale, o sea, mínimo puedes perder en la dos. Entonces, vamos con la pregunta número uno. Bueno, ¿cómo se llama este personaje? Te voy a dar opciones y ahora te enseño una imagen del personaje, ¿vale? Opción A, Oliver. Opción B, Benji. Opción C, Messi. Opción D, Ronaldo. La imagen del personaje es esta de aquí. Es un muy buen momento para decir de que yo sé de anime lo mismo que de física cuántica. O sea, yo nada más me vi Shingeki y a partir de ahí no sé nada más, amigo. Pero esto es mítico. Bueno, pero entonces sabes que Messi y Roberto no son. Es carta. Es la presentadora. No, pero porque estos son jugadores de verdad. A ver, para que no falle la primera. Que nunca he visto. A ver. Mi corazón me dice que es, creo que Oliver Atom. Ahora, ¿puede ser Benji? Sí, puede ser Benji. Y sería bastante deprimente que le erre la primera. Pero me voy a inclinar por Oliver. Entonces, marcamos de Messi. Sí, Ronaldo. Vale. De Ronaldo. No, no, no. Oliver, Oliver. Ah, Oliver. ¿Resolvemos con Oliver? Resolvemos. La respuesta a la pregunta número uno es... ¡Correcto! Vale, bien, 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 bien. Si estamos así en la primera, vamos a ir más. Se supone que eran cinco fáciles. ¿Dónde está la fácil? Segunda categoría es esta de aquí. Geografía. La cara así la vamos. Es de nivel fácil. Es fácil, es fácil. Me llevé tres años seguido geografía. Tres años. Siguiente pregunta. ¿Cuál no es una provincia de Argentina? Vale. A, famosa. B, Maule. T, Chubut, ¿se dice? D, misiones. Eh, tengo que hacer una aclaración. Que hay dos que son incorrectas. No, no. Has fallado tú la puta. Maule. Maule no es una provincia y no es famosa. Es formosa. Famosa no es una provincia argentina. Es tonto. Es cae. Espera que responda, espera que responda. Maule. Maule no es una provincia, pero famoso tampoco. Así que ve Maule. Lo siento, lo siento. Fallo mío. Fallo mío. Vale, entonces dejamos B, Maule. Dejamos B, Maule. Entonces, la respuesta. La respuesta es correcta. Es Maule. Eres argentino 100%. Argentino. No, no. Pues me habré confundido, pero Maule es de Chile. Ok. No tenía ni idea que existía Maule. Hemos pasado las primeras dos. Está bien. La tercera. Venga. Categoría. Deportes. Voy tirando. La pregunta es. ¿Qué jugador argentino no fue titular en la final del mundo en 2022? Opción A, Mac Alistair. Opción B, Di María. Opción C, Otamendi. Y opción D, Montiel. No puedes fallar siendo argentino, eh. Sí, sí. Hay presión aquí. Mac Alistair estuvo de entrada. Di María. Di María estuvo de entrada 100%. En una seria duda con Otamendi. Otamendi. O sea, yo sé que estaba el Cudi Romero. Pero después atrás, ¿quién estaba? Uy, hay dudas. Atrás la afición. Uy, 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 uy. Mac Alistair. Di María estaba de entrada porque hizo... Ya no lo sé. Hizo el primero o el segundo gol. Taliafico estuvo de entrada... Pero ese no está en las opciones. Claro, por eso. Montiel hizo el último gol. Pero... Amigo, cuanto más son las más dudas, me da es impresionante. ¿Qué respondemos, cabrón? Me la juego con Montiel. Va. Marcamos de Montiel. Sí. La respuesta es... Correcta. Cristiano Ronaldo. Es un manquil, lo ha pasado, porrido. No me he dicho que le estaba a decir que ha fallado. No me he dicho que ha fallado. Estas son las fáciles. Usted, objetivamente, yo sé que pasaron 14 años, pero ¿ustedes se acuerdan del once inicial de España 2010? No. No, yo de Euskal de Riazón. Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el título de esta canción? A. Sábanas anónimas. B. Eclipse. C. Nadir. Y D. Contacto. Ese será la Kifli. Vamos a ponerte el cachito de la canción y si lo necesitas te lo puedo poner otra vez, ¿vale? Vale. Ahí va. Vamos, damos. Ahora que entra el sol por mi ventana. Veo que no es o bola que está tendida en mi cama. Recuerdo que ayer casi olvidé cómo se llama. Y le susurre tu nombre con el cuerpo roto en llamas. Guau. Ok. Sí, bien, pero estoy entre dos. Yo sé que Nadir y Eclipse no son descartadísimas. Eso es el de B. Pero no. O sábanas anónimas o contacto. Pero contacto, ¿cuál era? Opción A. Sábanas anónimas. Opción A. Lo tenemos claro, ¿no? De Bios, top 1. Top 1. Totalmente. Arriba de cualquier artista. Yo no sé ni quién es. Yo tampoco. A partir de hoy ya lo vais a conocer. No, no, pero seguro que es buenísimo. Escuchen, escuchen Nadir o Eclipse son demonios. La verdad que tío, muy bueno. Entonces dices Eclipse. No, 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 sí. Sábanas anónimas. Entonces, resolvemos con Sábanas anónimas es esta canción, sí o no. Es totalmente. Y la respuesta es correcto, sí es, sí es. Bien, bien. Cuántas veces habré escuchado este tema, pero igual la dudé. Porque estoy nervioso, amigo. Claro, aquí hay nervios, hay nervios. Y te pongo un cachito. Que igual no lo reconoces o, yo qué sé, o te lo confundes con otro. Porque al final no es toda la canción, no es el inicio. No, es más sencilla lo que pasa que tiende a confundir. Vamos allá. Pregunta de cine. Vale. ¿Cuántas pelis tiene la saga de Harry Potter? Vale. Respuesta A, 5. B, 6. P, 7. Y D, 8. Y encima se habéis puesto una en una para que sea más difícil. Claro, no es que me puso 2, 4, 6. No, no. 5, 6, 7, 8. A joder. Yo creo que cualquier persona sabe que 2 no hay. Con la saga de Harry Potter, tengo un problema bastante grande. Y es que hace 4 años tengo pendiente la saga, nada más me vi la primera película. Estoy entre 7 y 8. ¿Los libros te has leído? ¿Sabes hace cuándo no agarro un libro que te vi en secundaria en 2020, amigo? Bueno, si los 5 no van a ser. Es que 5 son muy pocas. Y 6, dudo, dudo que sean 6. No creo que sean 6. Harry Potter y la piedra filosofal. Vale. Me las vas a nombrar a todos. La piedra filosofal. O sea, así puedo... No puedo perder en esta opusión, ¿cómo bien? Claro, vamos a una. Bien. Tiene una. La piedra filosofal. La orden del Fénix. Bien. Las Reliquias de la Muerte. Sigue en orden, increíble. Sí, sí. ¿El Prisionero Azcabal? Perfecto. ¿El orden sigue perfecto? ¿En serio? ¿Le te he dicho en orden, en serio? No. No. Coña. Las Reliquias de la Muerte han dicho que tenía 1 y 2. Entonces, tienes que notar. Claro, es que... Eso. Pero siento que hay más. Que no me estoy acordando. Es que 6 no me suena que sean 6. Entonces dejamos... Bueno, Hermión. 7, 8. ¿Qué dejamos? Me la juego con... Di un número 9 al 10. Estoy pensando en 1. 2. No. No es el 2. Así que pon la que no pienses que es. Que se bloquea ciertas. Pon la que no pienses que es. Madre mía, ya la has liado. Ya la has liado. Voy a tirar 7 porque es mi segundo número favorito. Pero si ya es el 8, va a ser bastante triste. Dejamos... 6. 6. Ya la estás liando. Es que 8 por ahí son muchas. Voy a decir 7. Pues, la juego. Resolvemos con C7. No puedo mantenerme serio con este chat. Vale. La respuesta es incorrecta. Era 8. Me quiero morir, Sky. Eran 8 porque... La última peli se divide en dos partes. Parte 1 y parte 2. Parte 1 y parte 2. Categoría Ciencias. ¿Qué tal Ciencia? Sí, bien. Más o menos. Vale. Y la pregunta es... ¿Qué instrumento se utiliza para medir la presión atmosférica? A. Bariómetro. B. Barómetro. Tacómetro. ¿Qué es el que es? Y la D. Grafómetro. Estoy 90% seguro que quizás me equivoque que es barómetro. Ahora, llevo a errarle y chau. Claro. Acabarías en las 6. Habrías hecho el que es peor. Lamentable espectáculo, pero seguiríamos hasta la 15 para jugar. Lamentable espectáculo, pero... Sería bastante lamentable. Pero voy a decir barómetro. ¿Dices que es barómetro? ¿Seguro, no? ¿O cambiamos? Seguro. ¿Puede ser que me equivoque? Sí. Puede ser que sea lamentable lo mío. Que animo, ¿verdad? Yo confío en los otros dos. En Sky no confío. Sky no va a confundir más. Confía solo en Eider. Resolvemos con B. Yo diría que es tacómetro. Con B, barómetro. Es que grafómetro me suena a música, tacómetro me suena a taco mexicano y barómetro... Barómetro me suena a... No sé qué es barómetro, barómetro me suena a... Resolvemos con B, entonces. Sí, ¿no? La respuesta es correcta. Es correcta. Es que sí, es el juego, oye. Es que se lo hace. Es correcta. Sí, yo te amo. Bien. Bien, bien. Estábamos bien. Pregunta número 7, videojuegos. ¿Qué videojuego tiene la frase icónica? Finish game. A. Mortal Kombat. B. Tekken. C. Street Fighter. O D. Virtual Fighters. Finish game. ¿No te suena? Me suena... Me quiere sonar Mortal Kombat, pero... ¿Y si no? Porque, claro, o el PES puede ser. No, pero yo hace que no juego Mortal Kombat hace... Tranquilamente, no sé. ¿11 años, quizás? Cosa así. Yo no lo puedo, nunca. Dicen por aquí que, ojalá, necesitas un mate. Estás un poco tenso. Sí, estaría para un mate, la verdad. Un mate, un shintónico, una cerveza, lo que sea. Lo único que jugué en mi vida fue el Mortal Kombat, y creo que sí. O sea, me acuerdo que en Mortal Kombat estaba lo de Fatality, pero lo de Finish game... Creo que sí, Mortal Kombat. Es que Tekken Virtual Fighter no sabía que existía, de por sí. El Tekken sí lo conocía, pero jamás lo vi. Y el Street Fighter, bueno, también, pero jamás lo jugué. Mortal Kombat, ¿te la juegas? Sí, me va al éxito, va. ¿Te sabes algún personaje del Mortal Kombat? Sí, varios. Sub-Zero, Liu Kang, Saitra creo que era, Kitana... Tipo, ¿alguna que otra sí? Controla, controla. Jode que esté bien, ¿no? Yo no sé ni cuál es el juego. Yo tampoco. Perfecto. La intuición siempre. Entonces, resolvemos con Mortal Kombat la pregunta 7, y la respuesta es... ¡Correcto! Vamos, vamos, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vámonos. Tres comodines para la pregunta número 8, o sea que muy, muy bien. Ya no queda nada, ¿eh? No, no. Le quedan menos de la mitad ya. Bueno, le quedan otras 7. Va bien, va bien, ¿eh? Sí. Aquí hay un problema, ahora. Esta es la pregunta del chat. El chat se suele portar bien, pues esta vez no tanto. Pero a mí esta me parece sencilla. Sí, porque no voy a decir nada, ahora la les. Ah, vale, vale, claro. Vamos con la pregunta número 8, la pregunta del chat. ¿Cuándo se celebra el día de la hispanidad? Tiene un día de la hispanidad. Vale, respuesta A, 6 de diciembre. B, 11 de marzo. C, 12 de octubre. Y D, 10 de noviembre. Mira, bueno, no te voy a decir nada. Luego, después de la pregunta te voy a decir una cosita de estas respuestas. Yo sé que el 2 de octubre no es porque es el día de la diversidad cultural. Es que, claro, ¿y si en España se llama distinto? O sea, ¿estás seguro que se llama así en Argentina? No, el día del español es aquí. Ah, es español, no es de acá. No, no, es español. Claro, sí, es español. El día de aquí. Caótico, la concha bien de tu madre, amigo. ¿Cómo me vas a poner esto? Bueno, te ha dicho que la chopes. Bueno, cuando quieras, pero... Que te jodas. Pará, el comodín de la llamada, ¿tiene que ser alguien del servidor? Llámala, caótico. No, puedes llamar a alguien por el móvil si quieres. Puedo llamar a alguien por el móvil. ¿Y cuánto tiempo tengo? Un minuto, desde que te coge. Estamos llamando. Hola, Unai. ¿Cómo está mi cuchurrumin? Escuchame. Eh, tengo 55 segundos y necesito saber algo. Estoy en un concurso y... La pregunta es, ¿cuándo se celebra el día de la hispaniada? El 12 de octubre. ¿12 de octubre? Sí, ¿no? Eh, no sé, ¿podés buscarlo por las dudas para confirmar? El 12 de octubre. El 12 de octubre. El 12 de octubre. Te chupo todo el pito, amigo. Después arreglamos, ¿vale? Dale, dale. Espero que tengas un lindo día. Chao. Nos vemos. Respuesta 11 de marzo. Respuesta 12 de octubre. 12 de octubre. ¿Sabes qué pasó el 11 de marzo? Ahora se la pega. Total. No, vale. El 12 de octubre. El 11 de marzo. Bueno, pues marcamos 12 de octubre. Respuesta de Unai y de Gabbro. La respuesta es correcta. Si la gente está mal. Imagínate que era el 10 de novia, bro. Bien, 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 bien. Qué grande era ahí. Ahí está. Oye, pues muy bien entre los dos. Habéis gastado un comodín. Pero lo bueno es que recuperas la vida. Bien. Podemos bailar una. Mal el inglés. La pregunta es... Yes, yes. ¿Qué significa commitment en español? Opción A, cometido. Opción B, declaración. Opción C, argumentación. Y opción D, compromiso. Lo peor es que esta la tengo que saber. Es fácil, no es difícil. Y no la sé. Si la sabes no tan fácil, no será. Pero tendría que saberlo. ¿Declaración? ¿Declaration? No. ¿Es que existe esa palabra? Claro, porque le pongo un Sean adelante y todo suena bien. Claro. D, declaración. ¿Comitidation? 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 No voy a usar... O sea, si pierdo una vida, pierdo una vida. Ya está. Que sería muy triste perderla acá, la verdad. Puedes ir descartando si quieres. Claro. Por ahí has dicho que... Algunas sabes que no es seguro, seguro. Compromiso. Compromiso no es. Declaración tampoco es. No, declaración no es. Declaración tampoco. Pues puede ser 50-50. Igual tienes suerte. Claro. Y imagínate que se saca declaración y compromiso. Yo ahí no toco nada. Le doy al botón y pasa lo que pasa. Voy a decir cometido. Vas a decir cometido. Fijo, ¿no? Cometido, commitment suena bien. Sí. Sí. Cometido. Y si por ahí la vida, por ahí la vida. Ya está. Hay cosas peores en la vida. Resolvemos. La respuesta es incorrecta. Compromiso. Soy un pelotudo, amigo. Compromiso. Bueno, no pasa nada porque tenías vida. Joder, que la acabas de conseguir y la has vuelto a perder. Te quedan 5 preguntas, 6 preguntas. En verdad todavía, 2 comodines. No es imposible, pero es difícil. Vale, pues última pregunta de nivel medio. Y ahora pasamos con la categoría redes. ¿Qué streamer no participó en Karmaland 5? A. Mangel. B. Auronplay. C. Lolito. D. Alexby. Karmaland 5. Yo pensé que había 3 nomás. No, joder. Pues estamos bien. O sea, cuando era chiquito había visto Karmaland que estaba... Testax, Willy y Vegetta, pero después... No te suena ni de haberlo visto anunciado en Twitter. Me suena cuando había vuelto Stax, pero no sé si es el 5. Que aparecía como que volvía Stax después de no sé qué. Lolito también estaba. Lolito, Lolito, Lolito sí estaba. Sí, me suena que estuve a Lolito. Vale. ¿Pusó Mangel o Auronplay? Auronplay estuvo en Karmaland. No, Auronplay. Auronplay estuvo en... ¿Cómo se llama la serie esta? Tortillaland dices tú, pero puedes estar en... Pero puedes estar en... También está en Speedgames. También está en muchas cosas. Pero hubo un vuelo con esta. ¿Y estaba en Karmaland? Puede ser, eh. Voy a decir... Para... Marco Mangel, pero no es respuesta final. Vale. ¿Y qué es la del principio? ¿Cuánto vas a decir? Es que estoy en duda. Si dudas, como Dean. Es mi consejo. Voy a pedirle el chat. Guau. Estamos como en el chat. Sí. Espabilad todos que tenéis 30 segundos. Desde. Ya. A, B, C o D. Es que ahora me quiere sonar la C. Así que... Pues tienes... Será un más o menos 90% A y 10% B. No, mentira. Sí, sí. Aquí. Claro, y yo tengo que confiar en el chat. O sea... Quiero confiar. ¿Puedes...? Yo te estoy diciendo lo que ha dicho el chat. Yo voy a confiar en el chat. Resolvemos con A. Mangel. Respuesta del chat y respuesta de cabro. Resolvemos. Y la respuesta es... Incorrecto. Es Auronplay que participó en el Carmen A4, pero no en el 5. Es que, pobrecito. Habéis ido a joder. El chat ha ido a joder. Es cierto que el chat... Paola es la única real. A ver, vamos a contar que has llegado hasta la 9. La 10. Es que yo quería decir la siguiente. No, díla, díla. Ah, vale. ¿Qué? Sí, sí. No.